En este lugar tratan de encontrar los restos humanos de Rubén Zamora, Luis Pineda Sales y Silvio Pineda Franco, estos últimos padre e hijo enterrados en 1986. Para mí es muy importante y como familia es importante también saber dónde estaba o dónde se encontraban localizados los rastros, los huesos o en quién vida fue, que fue mi papá pues. Y ahora venir a revivir algo, un sentimiento que estaba guardado ahí, que no olvidado, pero ya ahora saber la verdad, dónde estaba y que se haya algo, una cosa de él y que se va a llevar a un lugar especial donde se va a dejar, me hace encontrarme con el pasado, el presente con el pasado. Es doloroso, es feo, pero es una realidad que tenemos que enfrentarla como familia y como persona. La potestad de exhumar cuerpos la tienen las instituciones del Estado, sin embargo en El Salvador estos procesos han sido impulsados por los comités de víctimas. A partir de 1992, muchas exhumaciones fueron impulsadas por el Comité para la Promoción de Derechos Humanos, Madeleine Lagadec. En Chalatenango, el IDUCA junto a las víctimas las comenzó a realizar en junio del 2010. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y hacer una realidad de esto que estamos viviendo. Es duro, pero a la vez es una alegría. Como me decían de que era un cierre, un cierre de un ciclo. Duro, pero aquí estamos contentos. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video